cómo están todo mundo soy jdcg y les traigo un vídeo para mi canal y si ando calvo ando rapado como pueden ver estoy completamente afeitado de la cabeza y no fue por una apuesta simplemente como ya me estaba quedando calo dije pues ya de una vez mejor rapado que calvo y bueno vamos a iniciar con esta reacción del vídeo de pasco y rodri lo vamos a ver un par de veces primero vamos a disfrutar la canción que es de calgamesh creo que se llama así y frándole giga mes no lo he visto para nada no sé nada primero vamos a ver el vídeo y luego vamos a intentar descifrar descifrando la historia bueno iniciamos hola machote sumerios bienvenidos al estripado la historia con pasco y rodri hoy os traemos la historia de fil jamesh antes los dioses eran algo tuyos a los sumerios mandan un sí no 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 Entre los hombres y un rey muy bruto. De la frente hasta los pies, son dos metros de sumerio, guapo y muy potente. Puede hacer fortalezas en un mes, y maltrata a su pueblo a placer. De la vez, los dioses se han cansado de ver. De la vez, fabrican a un salpadecer. De la vez, en Gidú, un tío con cuernos o de hacer. De la vez, en sueños muchas cosas de él. Atraza al cielo cualquier. De la vez, no sabe qué significa esto. De la vez, vive en el bosque en Gidú con su novia. Gidú y vegano con zanahorias. Día tras día, Gilga le provoca. Amigo, me voy a partir la boca. De la vez, se pegaron su guardia. Y al final se hacen colegas y se pesan fuerte. De la vez, matan monstruos por doquier. Donde pasan, se hacen querer. De la vez, me osaden. Día tras este namoro de negro. De la vez, contigo no cara sin ver. De la vez, la deosa se indigna y mata por allí. De la vez, en la vez, vengo le logra ver. De la vez, vestar de culpa. De la vez, alltså la diabla ya mi amigo. En Quiru no se encuentra bien No puede hacer nada por él Muy pronto se queda solo el pobre Al inframundo va por él Su amigo no sabe quién es En Quiru se ha vuelto un poco conmigo Me tiene la promoción del libro a ver La verdad esto fue bueno Yo no conozco mucho de los homerios Así que ahí si Estoy completamente A ver vamos a ver aquí Velocidad Vamos a verlo a la mitad de la velocidad Así para poder ver bien los detalles del video ¿2.500 antes de Cristo? ¿A los homerios mandan? Es la de One Piece No me recuerdo a la sirena ¿No? La de acá Tanto Y entre los hombres El rey Quiru No Que La de De la frente hasta los pies Son dos metros de sumerio guapo Maltrata A ver, a ver Aquí hay un dato A ver, es Ninjabuz Y Enul Maltrata 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 A ver, hay que verlo. Esta es Hércules, el de... ¿Ok? ¿Quién quedó con su novia y pide que no me fijan a orillas? Día tras día, el gato le provoca a mí conmigo voy a partir la boca. ¿Quién quedó con su novia y pide que no me fijan a orillas? ¿Quién quedó con su novia y pide que no me fijan? Mi ¿Quién quedó con su novia y pide que no着 el bien? ¿Quién quedó con su novia y pide que no se 450 donde sent DY ref待 la boca? Ahora sí, ya ves. Sí, ya ves. Ya ves. Se esconden otra mente. Sí, ya ves. Y estar de estos malditos. Sí, ya ves. ¡Pues por Bar! ¡Nadie habla, si a mi amigo cuérdame! ¡Qué? ¡Apagada! ¡También morirá! ¡Ay que te hará! ¡También tendrá que superar los demás! ¡Más tres grandes con su fuerza y su poder! ¡Debe estar entre las siete días y se duerme! ¡Va a buscar unas flores bajo el mar! ¡Pero es poco y se deja robar! ¡Tonto, tonto! ¡Vaya, para no morir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!